Bueno, nos está evaluado positivamente, nos está muy contento de la forma que vamos a hacer las 5 escuelas que nos han escogido para comenzar con él, para comenzar vivo en nuestras escuelas. Nos estamos satisfechos con la forma que vamos a hacer el primer de marzo, con otras escuelas que nos han escogido para comenzar, pero aquí tenemos 5 escuelas menos 1, que nos han escogido en el periodo aquí. Pero es muy bueno y la reacción de los maestros que nos han hecho muy positivos y muy innovativos para que nos han enseñado en el aprendizaje y también en la matemática. Las escuelas que nos han escogido, están en UNESCO School, Schotborgs School, en Corazberg, nos han escogido a Emi Berthold School, Colegio San Domingo en la montaña, Emi Berthold en la Suvisant y el Colegio Alejandro Paula, nos han escogido también. Y nos han escogido todavía el primer de UNESCO School en Corazón, con el Colegio Don Sarto en Soto. Nos han escogido a Emi Berthold en el día de hoy, que nos han escogido a poner atención para nuestras escuelas, junto con la Fundación Turca Conta. Con el año pasado, junto con el gobierno y el Ministerio de Enseñanza, nos han firmado y proclamación, caminando a proclamar la luna de marzo como luna de matemática. Antes del mes, arriba del día de cuatro, estaba la celebración grande que nos ha tenido en la Emi Berthold School, y por mí que ese, ese man por mí, nos estaba en el Colegio San Domingo. Y ya más y ya razón, nos había en el Colegio Alejandro Paula, CAP, y también en el Schotborgs School. Y tres escuelas, con la CAP, Emi Berthold y el Colegio San Domingo, las escuelas que nos han demostrado interés para aplicar en forma parte de un network de escuelas de UNESCO alrededor del mundo. Entonces, la manera de ver, que nos han apreciado, nos han movimiento y por los años así, para ver si en verdad nos han interesado, si nos han alcanzado y si nos han realizado, y si nos han cumplido, y nosotros tenemos aquí que demostrar y seguir, y nosotros tenemos aplicaciones de UNESCO, así que nos han evaluado y nosotros tenemos esta organización de UNESCO. Así que si nos han realizado, nos han aceptado. en un.